Hola, espero se encuentren bien. Hoy vamos a atar la mosca que están viendo ahora en la morsa. Es una... tiene varias calificaciones. Puede ser una ninfa flotante o una emergente. Yo ahora trabajo como emergente. Se llama el estilo de esto, lo que están viendo acá arriba. Parasol. Lo había sacado de una revista de Fly Fishing and Time Journal. Ahí pueden ver el modelito que copié en su momento de la revista. Y la adapté a un modelo de David McField. El que no conozca a David McField es un terrible atador escocés. Voy a dejar el link de su canal en la descripción para que lo puedan seguir. Es una mosca que yo pesco... bueno, la tengo catalogada como emergente. Una... esto sería una... una pupa de Cádiz. Es la etapa entre ninfa y adulto de los Cádiz. Donde se caracteriza por estas antenitas que... estos cuernitos, como le dicen en inglés. Y esta mosca yo la pesco en deriva muerta. Poniéndole un aditivo, un flotamosca al parasol a este honguito que tenemos acá arriba. Y eso hace que trabaje a un centímetro abajo del agua. Muy buena mosca, muy divertido pescarlas. Incluso se puede utilizar como un... En una... un tándem secaninfa. Pero en este caso serían dos ninfas. Una que trabaje a un centímetro abajo del agua. Sin atravesar la película de la superficie. La otra va más abajo. Bien. Vamos a atarla. Anzuelo número 12. En esta oportunidad. De mi amigo Pablo Matius. Tag Master. Número 12. Y lo... Como siempre lo mejor. Unithread en Like Cajío. Número 8.0. Vamos a empezar un poquitito, más o menos, atrás del ojo del anzuelo. Y vamos a atar la sombrillita o el parasol. Aquí la tengo preparada. Lo que yo uso en este caso es polipropileno. Color blanco. Pueden... Pueden ser también color rosado, color gris, lo que tengan. Y hago un... Un loop. Con un... Un poco de tippet. En este caso tengo acá un viejo tippet Climax 3X. 3X está bueno utilizarlo. Yo creo que es el tamaño justo. Y lo vamos a colocar a un centímetro de distancia. Ya lo tengo ya marcado. Ahí pueden ver la marquita del tippet. Ahí va a salir. Bien. Vamos para atrás. Bueno, como dije, es muy divertido pescar esta mosca. Y en las eclosiones de Cádiz, más que nada en la Patagonia, la he utilizado en el norte de Neuquén, en el río Riñeleú. Ahí me dio muy buenos resultados. Y en las eclosiones, a veces es lo único que toman y son tomadas muy violentas. Vale la pena. Bien. Para el ribeteado vamos a utilizar los softwares de Uni, color oliva, en tamaño S. Tengo un poquitito del software. Lo vamos a colocar de mi lado. Es decir, del lado del atador. Bien, ahí está asegurado. Vamos a... Para la parte superior del abdomen. Plumas de la cola del faisán de collar. Vamos a sacar... A ver si pueden ver. Tratar de mantenerlas unidas a las fibras. Vienen con toda la parte de abajo, que está unido al raquís. Y las voy a poner una forma. Que atrape las puntas. No, no. Tampoco. Ahora sí. O trabajan con hilos finos. Hay que tener mucho cuidado con la punta del anzuelo, porque apenas tocan, se va dañando. Bien. Que quede sobre el lomo del anzuelo. En la parte de arriba del anzuelo. Vamos a cortar el exente. Y vamos a usar Davin. Davin, tratar de usar Davin Natura. En este caso, yo lo que estoy utilizando últimamente para hacer Cádiz, el Life Cycle Cádiz Dabin. Voy a utilizar dos colores de este. El para el abdomen, ginger, es decir, jengibre. Es un color clarito. Y para el tórax, marrón oscuro. Bueno, Degging Backfill, el atador que les estaba hablando en la introducción, es un gran atador y utiliza mucho, o bueno, por lo menos ata muchos patrones de pupa de Cádiz, y de Cádiz adultas y ninfas. Excelente atador. Vale la pena ver su canal, y bueno, y ver sus trabajos. Podemos poner un poquito más. Vamos a llevar parte superior. Vamos a colocarlo suave. Y ahora con el hilo, perdón, el hilo de Cádiz, el hilo de Cádiz, el hilo de software, el software de unic, yo le doy generalmente cinco vueltas. Esto segmenta y protege las fibras de Faysanne, que son bastante delicadas. contra los dientes de las truchas bien, una vez llevado acá adelante vamos a asegurarlo y vamos a sacarlo en forma de helicóptero bien, ahora viene una etapa, un paso que no... ahí lo van a ver bien como quedó la segmentación por arriba y por abajo un paso que no es esencial, a mí me gusta agregarlo pero esto está supeditado a ustedes saco de alas, de las pupas, que va por abajo yo parece, para esto, utilizo un poco de rafia es decir, de Swiss Straw este material color marrón previamente los he recortado y los he barnizado esto los coloco aquí abajo, apenas ahí apenas tomo y tienen que estar como apuntando para abajo como dije, no es necesario este paso, esta etapa pero a los que nos gusta atar nos gusta poner todos estos chiches bien, ajustamos el material y vamos a recortar el excedente bien, ahora vamos a la segunda parte del diving, para formar el tórax este diving natural traten de cuando usen ninfa utilizar un diving natural porque absorbe mejor el agua y aparte de tener esos pelos naturales a fibras suele darle más movimiento al cuerpo de la ninfa un poquitito más adelante del poste este del parasol que estamos armados bien las patas las vamos a hacer con cuello de de gallina soft hackle hen marrón moteado preparado la plumita yo por acá tomar las marrón las patas de las patas de las patas de un par de cáncer se rompió la pluma está muy delicada vamos a hacer otro rápido para aprovechar el vídeo vamos a sacar el excedente que se cortó ahí tengo la plumita voy pelando las fibras más largas para dejarlas más cortitas para formar las patas de la mosca bien a veces suele ocurrir que tapamos el ojo de la anzula pero son cosas que pasan peinamos y vamos para atrás otra vez pero estamos hoy estamos fallando hoy día que no es pan del cúnico diría el chapulín colorado bien ahora sí son un poco más delicadas entonces hay que tratarlas con cuidado porque si no suenan romperse fácilmente ahora vamos a hacer los cuernitos para eso también vamos a utilizar plumas o fibras de mejor dicho de cola faizan pero previo a ello con el cepillito vamos a peinar estas fibras para abajo y las patas bien para eso vamos a utilizar dos fibras largas acá las tengo lo ideal sería seguir la curvatura natural de la fibra para que queden bien posicionadas aquí estarían aquí estarían las pongo a través de el win case y el poste ahí estarían las fibritas y ahora les vamos a dar fórmula cortamos el excedente cuando tengamos este problemita del ojo de la mosca abarrotado con material podemos hacer lo siguiente y de esta forma lo limpiamos y despejamos el ojo bien ahora sí dónde están las fibras ahí están las dos fibras vamos a separar el este faizan para que uno vaya por cada lado del el poste este que hemos hecho no necesariamente tiene que quedar perfecto un poquito suelto tampoco queda mal el poste el win case este ahí estaría ahí estaría y ahora vamos a acomodar esa hacemos el nudo final le ponemos un poquito de color a la cabeza la parte superior no la parte de abajo pero tocamos por arriba oscuro y por abajo claro esperamos que se cree la pintura de la cabeza le damos formita a estos cuernitos yo utilizo el punzón y trato de rotar ahí están los cuernitos de esta mosca bien voy a poner un poco de pegamento a la cabeza pegamos el exceso despejamos el ojo del anzuelo esta era la mosca casi terminada vamos a abrir un poquito el ángulo de la cámara ahora para finalizar tomamos el material del poste tiramos para arriba y cortamos y ahí quedó la parasol la cadis de pupa para sol espero que les haya gustado si es así denle like a este video no dejen comentarios no se olviden de suscribir y de activar la campana para recibir notificaciones cada vez que haya un video nuevo despejo 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 Y ya está.